Buenas noches a todos. Me han ofrecido desde la junta de hermandades y cooperativas de novena el dirigir la revista de Semanas Andalos 19 y en un principio Riz me llamó y bueno, tal cual iba a la comisión yo pensaba que era simplemente para colaborar con un artículo. Al cual me despiste y dijo, no, no, si lo que quiero es que yo les acabo la dirección. En un principio aquí tuve porque dije uff, otra vez en este engranaje, pero bueno, realmente yo soy una persona muy de novena, me gusta mucho las cosas de novena y hace muchos años participé en la Semana Santa con lo cual me conozco muy bien o parte de lo que es este mundo y realmente soy una guía global. Con lo cual pues bueno, en un par de conversaciones que tuvimos sentimos lo mismo porque además los que estamos aquí en este sitio creo que somos todos unos grandes amantes de la Semana Santa. Yo le presenté un proyecto antes de ir a la Asamblea General porque claro, a la Asamblea General yo he hecho más oficial, le comenté cómo sería mi enfoque de revista, me disfrutaría para adelante que tienes todo nuestro apoyo. Gracias. 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 Gracias.